Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo, el Chisme Sumo número 100, gente, qué emoción, muchísimas gracias a todos por estar apoyándome, gracias a los que se suscriben día tras día, a los que ven mis videos, a la gente que me hace cuentas fan en Instagram, y hablando de Instagram, pues hice unas papitas fritas riquísimas, vayan a ver la tontería que hice que no pude ni almorzar, no me dieron el arte de la cocina, pero sí del chisme, Así que vamos a empezar, empezamos con la mala noticia que el príncipe Philip murió, falleció a los 99 años, pensamos que iba a llegar a los 100 años, como este Chisme Sumo número 100, pero no pasó, le hicieron una ceremonia enorme, grande, de ricos y de millonarios, y vimos por primera vez a la reina Isabel botar un par de lagrimitas, porque todos pensamos que ella es una persona muy fría, una reptiliana, pero con corazón, gente, con corazón Y ya que hablamos del corazón de la gente, pues a nuestro querido amigo niño Tommy, que lamentablemente sufre una enfermedad conocida, le cumplieron el sueño de ser youtuber, no solamente la comunidad gamer, sino también los demás apoyaron para que el niño llegue al millón de suscriptores, Y ya pasó los 6 millones, imagínense, aunque hay críticas de que por qué lo ayudan, que debería ganar sus suscriptores por el mismo, ya pues gente, se llama empatía, creo que todavía algunos no la conocen, Y entrando al drama del Chisme Sumo, pues, resulta que la Dixie tiene un ex novio, este ex novio se llama Matt, e hizo una cuenta de TikTok, todo bien, pero su contenido es netamente fotos de Dixie con ella, nada más, o sea, solamente tiene ese tipo de videos, obvio con millones de visitas, Pero chicos, ¿qué estás buscando? Si la quieres reconquistar, una llamadita, no sé, unas flores, pero poner fotos cuando ella tiene pareja, es medio psycho, ah Igual ella como que se rió en alguno de los comentarios, pero no, 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 algo raro está pasando acá, otra cosa que me parece rara, es el término de relación de Taylor y Charlie Jordan, Pues estos chicos terminaron, y al Taylor no se le ocurrió mejor idea que en uno de sus videos, pues grabarse llorando, así con todo el sentimiento del mundo en una esquina, como si algo le estuviera pasando, mirelo pues, Hey, what happened? They broke up. I see Taylor sitting there, crying, I definitely do not see Taylor like that, ever. Obvio todo el mundo preocupado porque había terminado y la gente pues que lo quería, ahí apoyándolo, pero Charlie salió a decir de que me parece que un poco fue drama, dijo la chica. You know, I was aware that the breakup was going to be a part of the show, did I know it was going to be him crying in a corner on the ground, while The camera crew told all of his friends to come in and support him, support him, no. Claro, yo también digo, o sea, encontrarlo ahí en una esquina, como el niñito perdido, o sea, es muy dramático, mucho show ya. Pero le debe dolar también el término de la relación, a la que le están, pues ahí, pidiendo explicaciones, es a María Garza. ¿Por qué? Porque ella pidió una colaboración a una chica en una tienda de ropa y le dijo, mira, mira, tú me das la ropita y yo aquí te hago tus historias. Y resulta que no cumplió. Entonces la chica prácticamente dice que le robó. Entonces le envié yo un mensaje diciéndole honestamente, muy molesta, que sí sabía que lo que ella estaba haciendo era robar. En esta historia tiene una de las prendas que nosotros le regalamos y no recibimos ninguna mención como habíamos acordado. Y pues sí, porque si estás tú pidiendo la colaboración, es una forma de pago a las historias y no las hiciste. Y bueno, pues le están poniendo emojis de ratas, porque ya saben que uno relaciona a rata con ratero, choro, bandido. Si no, pregúntenle a nuestros gobernantes. Pues esperemos que la chica se manifieste y que diga qué pasó, porque no hizo las historias, ¿se le olvidó? Vamos con Jimena Jiménez que ya llegó a Los Ángeles a participar en esta, yo creo que va a estar en esta agencia donde está Fer, Nicole y los demás. Y también va a participar en la nueva casa que se está haciendo en Los Ángeles. Pues ya por fin colaboró con la Fer, porque ella lo estaba diciendo mucho desde hace mucho tiempo. Y hablando de la Fer, pues ¿se acuerdan de ese TikTok donde ella decía de que, ay, no me hacen caso a los mayores? Pues la relacionaron y pusieron en un edit a Rod Contreras, que él era el mayor. Y ella le puso like, o sea que está de acuerdo con ese TikTok y ese edit. Y también hicieron otros edits explicando qué realmente es lo que estaban hablando las chicas, con quién las estaban vinculando. A lo que Melly Panda dijo de que no, que ese ex que habían puesto en el video no era. O sea, estaban hablando de otro. Por su parte, pues Nicole, que también estaba en el video, pues ahora no sé cómo son. O sea, ustedes son lo máximo. Miren lo que sacaron. Ella estaba en un live y sacaron el comentario de Austin, donde le dice que se está arreglando para la noche para salir. Y entonces todo el mundo dijo, ay, sí, van a salir juntos. Bueno, no, salieron todos juntos, o sea, todo el grupo, toda la casa. Pero ustedes son tan minuciosos. Ay, los amo, me encanta que les guste el chisme. Además, en ese live, pues la Nicole estaba diciéndole a Augusto que se besa con todo el mundo, que él no tiene descaro. No. Al terrierro, sí. ¿Con quién te estás besando, Augusto? Cuéntame la gente. ¿Tienes novia? No. Yo te voy nervioso, yo te voy nervioso. Al Augusto le llega, dice que está soltero, está solo, puede hacer lo que quiere. El que sí extraña, dice Augusto nuevamente como amigo, es Daniel Fraga. Extraña al pinche de Al Augusto. Es un pendejo, pero me extraña. Me olvidé de decirles un tema muy importante que estaba pasando por las redes. Era que habían estado criticando a la Ian Fair por su pancita y por los vestidos que utilizaba y donde le salía pancita. Ella agarró y dijo que sí, que algunas veces ella está hinchada, media gordita por lo que come y después también está más flaquita y lo explicó de esta manera. Hay semanas que como mucho, hay semanas que como muy poco. Tengo un desorden alimenticio bastante grande. Entonces, así soy yo. A veces me van a ver muy, como más delgada, a veces me van a ver más rellenita. Pero es normal, gente, es normal. A veces uno come más, a veces uno come más poco. Aunque ustedes no lo crean, yo siento que sí le afecta bastante. Y pues pienso que no debemos meternos con los cuerpos de los demás. Ya déjenla en paz porque, o sea, ella dice de que la pueden criticar y que no le importa, pero lo dudo bastante. Para los que pregunto si estoy embarazada, no estoy embarazada, gente. Solo es mucho McDonald's que he comido aquí. ¿Quieren verlo? Vamos con la sección clavo extrañador. Pues primero pues el Rod, mientras seguía ahí con sus amiguitos almorzando y pasándola bien. También seguía comentándole a la I am Fair. Todo parecía ir en ese orden, todo correcto, todo bien. Y las investigadoras dijeron, no, miren, 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 miren. Ahí está la cartera del Q1 porque esta cartera lo estuve usando ese día con la Dome. Ven, ahí estás ahí también compartiendo con la Dome y también está compartiendo con el Rod. Entonces están en el mismo lugar, a mí no me engañan. By the way, ¿se acuerdan de que Zaid ha lanzado Diosa? Pues vayan a ver el video porque hay unos besitos candentes. Así que ahí lo dejo. Y hasta que por fin, pues, por fin, filtraron el video donde sí, todos estaban juntos bailando y compartiendo momentos. Aunque también se ha filtrado otro video donde la Dome cuando estuvo compartiendo con la Cheli House, el Rod como que estaba ahí, pero no que le hacía mucho caso. O sea, y está ahí porque no le afecta, porque le gusta estar con sus amigos y ya, pues es una ex y ya está. Pero ya no hay la conexión, baby, ya no hay como el juego entre ellos, según este video que estamos viendo. Por otra parte, pues, ahora dicen que la Dome está junto con Víctor y eso me parece una mentira total. Para empezar, Víctor está en Canarias, ni siquiera está en México. No puedo confundirme tanto. Pero bueno, yo creo que le dijeron, oye, mándame una fotito y así publicamos que estamos en el mismo lugar, solo para aumentar la tensión entre los seguidores. Pero no, no creo que estén juntos para nada. Y hablando, pues, en esos videos también estaba Eddy. Y me acuerdo que le preguntan a Mitch si ella no se va a sentir celosa cuando empiece el reality donde está participando. No, hombre. ¿No te molesta que Eddy esté en Acapulco y Sor? No. Estoy muy orgullosa de él porque va a salir en la tele. Y voy a decir, mira, ese es mi novio. Y le ponen todavía, ay, pero espérate, espérate cuando aparezcan los capítulos, a ver si dices lo mismo. Sí, es un reality muy, muy mayores de 18. Pero ojalá que después le vuelvan a preguntar a ver qué nos dice la Mitch. Por otra parte, pues, la Nacha. La Nacha no pierda. O sea, la Nacha triunfando como siempre, como la mami Belinda. La Nacha agarra y puso, sin miedo al éxito, que le interesa a alguien con la letra K. Sí, así sin pudor. Ella dijo que le interesa y ahí está, que lo sepa todo el mundo y lo grita a los cuatro vientos. Y ya lo relacionamos con el video que también puso Kevlex, que le interesa a alguien con la letra I. Ignacia, Kevlex, Kevlex, Ignacia. Este arroz ya se coció. Y hablando del Kevlex, que está en Colombia, estuvo compartiendo con este chico que se llama Johan. El de arrebatando de vuelta en la yipeta. El que bailaba la yipeta por todos lados en TikTok. ¿Se acuerdan? Bueno, él está haciendo dos cosas en Colombia. Club 57, que es la serie y la película de Calisma Sharp. Entonces, el Kevlex estaba en el set. O sea, estaba maquillándolo para algo. Y yo creo que va a salir y va a participar en alguna de estas dos producciones. Imagínense el Kevlex, ahora de actor. Vamos con la sección. ¡Pri-Vec! ¡Édate aquí para ver a Pri-Vec! Resulta, pues, que los Pri-Vec estuvieron un poco enojados con Naim. Empezando por Jan y por Darian. Darian puso decepcionada, pero no sorprendida. Y Jan, eres el malo hasta que escuchas las dos versiones y falta la nuestra. También empezaron a colocar nuevamente horas como que iba a pasar algo en tanto tiempo. Y ya vimos que Ralph está colocando los videos de la continuación del entierro. Cuando Pri-Vec estaba a tres metros bajo tierra. Entonces ya puedo decir abiertamente que esto sí es marketing, como ustedes colocaron en los comentarios. O sea, sí, pues. Van a volver de ley con otra temporada, con otro integrante. Que la cosa no se acaba. Y esta vez, miren, ustedes saben que yo a Naim no le creo ni nada. Pero esta vez sí le creí, güey. Le creí. La Rosa de Guadalupe te está buscando, Naim. Y hablando de Naim, pues, aparte que está disfrutando con su perrito y con Mar. Por allá, por las Españas. Pues, él ha dicho que va a contar todo lo sucedido con Mar. ¿Cómo empezó la relación? ¿Cómo empezaron las cosas? ¿Cómo se conocieron? Y van a hacer un video juntos. ¿Cómo conociste a Mar? He visto ahí una de las preguntas. Me gustaría hacer un video solo con ella y haciendo preguntas y respuestas solo con ella, ¿no? Que yo creo que va a estar muy interesante hacer preguntas y respuestas con ella. Y el siguiente video, yo creo que le meteremos. Y ella juega al Call of Duty también. Lo que sí sabemos es de que él abrió a ella. O sea, la abrió. ¿Cómo es eso? No entendí. Perdón. Me abrió él. Dos veces. No, no, no. Yo le abrí una vez. Ella me contestó, le abrí otra. Yo le dejé el visto. Y me volví a responder. Él quiso que yo viniera aquí con él. Me da a entender de que le respondió la historia en Instagram, que él le habló primero. Una cosa así, ¿no? Pero suena raro. O sea, acá en Latinoamérica, él me abrió dos veces. ¿Cómo qué? Lo que sí va a abrir Naim, si llega a una cierta cantidad de seguidores, va a ser su OnlyFans. Me acaba de retar y hacer una apuesta, Mar, a que yo me he abierto una nueva plataforma que se llama Gamestreet, ¿ok? Y si llego a medio millón de seguidores, me ha dicho... No me voy a tocar el cabello porque no me gusta Dani. Me... Creo que me estaba llegando a gustar y luego me dejó de gustar. ¿Estás enojado con él? No, estoy enojada con Dani. Ah, pero sí te gustó. Dijiste que sí te gustó. Y hablando de Darian, pues, su ex novio, el jirafita, salió a decir de que no vinculen las cosas que él pide con Darian, que todo bien con ella, que estuvieron tantos años juntos, pero ya pasó. Y porque él había pedido un saludo a la persona que hace la voz de Bob Esponja y como que lo relacionaron porque a Darian también le gusta Bob Esponja. Entonces dijeron, ay, lo hace por Darian, pero no, 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 no. Él ya tiene hasta novia. Lo que no les gustó nadita a las fans fue que se ha celebrado el precumple de la Mae, pues, de la hermana de Jan, y han ido a cenar, pero no han invitado a Darian. A la que sí invitaron fue a Nicole. Entonces la gente está... Está un poco enojadita, creo yo, en los comentarios. Dice de que no era necesario de que cuelguen esas historias. Otros que defienden diciendo de que Darian no es tan amiga de Mae. Que por eso no la invitaron. ¿Ustedes qué piensan de esta reunión? Igual, o sea, son ex, ¿no? No pasa nada. Cada uno tiene su pareja. Lo que sí tildan a Mae es que ella quiere reunir nuevamente a su hermano con Nicole. O sea, los quiere juntos porque parece que ellos son muy buenas amigas. Entonces, como si fuera la Cupido. Y por ahí me encontré esta historia. El día que ustedes lo superen, entenderán que realmente no existe ningún problema, pero finalmente tampoco soy quien para darles explicaciones. Voy a dar mi opinión sincera. Así súper sincera. Y yo sí siento que, o sea, Mae quiere de cuñada a Nicole. O sea, yo. Yo te falló. Pero Jan ya escogió a Darian. Así que Mae. No se muevan porque en este hechizo sumo número 100 vamos a tratar de enviarles los saludos a la mayor cantidad de gente. Así que espero se pueda lograr. Saluditos. Saluditos. Nelly Note, señor Adrián, Clara Guadalupe y Laura Perea, Eloisa Pérez, Jorge Ríos, Fernando Tomás y Prisipuma, Mercedes García y Jenny Franco. Sammy Kitt, Roblox y Neomar, José Marcano, Minerva Rivera, Emilio Olmedo, María Valentina, Novas Castillo, Daniela Berrocal, Andrea Lavado, Natalia Moroni, Alison Nicole. Camila Benítez, Yaribel Ramos, Inal Belis de los Santos y Gerson Ramírez, Jennifer Peña, Julieta Hernández, Lucas Soloaga y Blues Café, Luana Cuellar, Paula Arciniega, Aixa Natalia y Bielis Pérez. Ah, pero faltan más. Las locuras de Ludmi, Emilio Olmedo, Yonaira Neriza y Gabriela Zabora, Fernando Tomás, Daniela Berrocal, Yaribel Ramos, Isabel, Cristina Montoya, Herida Castro y Frida Ochoa, Nieves Astudillo y Valentina Vargas. No olvidemos a Elisa Per y fue todo lo que se pudo hacer.